Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy no estaremos comentando ninguna noticia nueva, ya que ahorita mismo yo creo que las futuras noticias ya van a ser dentro de un par de días, pero bueno el día de hoy les vengo a traer más que nada sobre lo que tenemos que hacer antes de que salga esta nueva actualización 2.2, ya que probablemente cuando salga esta nueva actualización vamos a tener unos pequeños problemas. Pues bien todo esto y más es lo que estaremos comentando en este video, así que antes de comenzar espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción, activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir vamos a comenzar con este video. Pues bien vamos a empezar con el primer punto chicos que se trata sobre la última oportunidad para jugar con tus iconos, ¿a qué me refiero con esto? Pues los iconos que tienes ahorita mismo supongo que te los estarás cambiando para la versión 2.2, ya que la gente va a estar esperando los nuevos iconos de esta nueva actualización, que van a ser mucho más épicos, van a haber más de 800 iconos en total, por lo tanto tiene que gustarte alguno que otro, no creo que te quedes con el mismo. En mi caso yo me estaré quedando con mi icono y con mi nave porque yo creo que son la esencia del canal, pero por ejemplo la rueda, el robot, la araña, el swing copters me los estaré cambiando evidentemente. Entonces hay que jugar estos últimos días con estos iconos que tenemos de la versión 2.11, ya que posiblemente en la versión 2.2 estaremos cambiando el icon kit. Bien chicos ahora vamos a pasar con el siguiente punto que es un poco similar y se trata de disfrutar un texture pack. Ya que como yo en mi caso tengo un texture pack que es personal, estos botones que tengo en el texture pack ya no los estaré utilizando para la versión 2.2, ya que los texture packs, absolutamente todos que son creados de la versión 2.11, se van a estar rompiendo. Ya que las texturas van a estar diferentes, van a haber nuevos botones y va a haber diferente formato para los texture packs. Es por eso que todos los texture packs que hemos visto de esta 2.11 no van a poder ser utilizados para esta nueva actualización 2.2, así que si tú tienes un texture pack, intenta disfrutarlo lo máximo posible. Si tienes unos iconos del texture pack que no has usado, intenta usarlos para estos últimos días o bien descárgate un texture pack que te esté llamando la atención en este momento, ya que para la versión 2.2 estará dejando de funcionar. Bien, ahora pasando al siguiente punto, el tercer punto es jugar el último weekly. Así es, el último weekly ya está aquí y se llama I'm Dead. Este weekly tiene toda la esencia de la versión 2.11 que estaremos perdiendo el día que salga esta nueva actualización 2.2, por lo tanto te recomiendo muchísimo que vayas a jugar el último weekly y que lo disfrutes como si fuera el último nivel de la versión 2.1, porque en realidad es el último weekly que estaremos viendo con este tipo de decoración. Y yo creo que si sale todo correcto, la próxima semana estaremos con la versión 2.2 y posiblemente sea un demon con nuevos triggers, nuevas funciones, etc. Bien, pasando al tercer punto es jugar los últimos niveles con RAID. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente me refiero a los niveles hards, los autos que hay ahorita mismo en la comunidad de Geometry Dash, donde podemos estar viendo en cada uno de los niveles la decoración que nos estuvo acompañando durante estos últimos 6 años que hemos estado con esta versión 2.11. Es por eso que ahorita mismo que ya estamos despidiendo esta actualización, ve a jugar estos niveles chicos, porque la verdad tómenlos como si fueran los últimos, ya que para la versión 2.2 estaremos viendo otro tipo de niveles distintos y no solamente los niveles normales. Recuerden que va a haber niveles del modo plataforma. Bien, ahora vamos a pasar con un tema un poco más serio y se trata sobre el problema de baneos y es que muchísimas personas al día de hoy siguen baneados, no pueden jugar niveles weekly, no pueden jugar niveles con estrellas, no pueden guardar su progreso. ¿Y cuál fue la solución que a mí me llegó a resolver este caso? Primero que nada lo que tienen que hacer es cerrar Geometry Dash y tener que desconectar su router, así es chicos, tienen que desconectarlo aproximadamente un minuto pero así del enchufe, o sea lo tienen que desconectar totalmente, desconectarlo, etc. Y ya cuando pase el minuto vuelvan a conectarlo y ya podrán tener servidores. Esto me sigue funcionando el día de hoy, ya que si yo de repente llego a desconectar mi router estando con los servidores, de repente me banea el juego, o sea como que tiene un error de que te banea automáticamente y tengo que desconectar de nuevo mi router para que vuelva a estar funcionando estos servidores. Y así es como al día de hoy sigo teniendo estos nuevos servidores y posiblemente a ustedes les llegue a funcionar este método. Espero que con este método te llegue a funcionar y te llegue a corregir este error que de verdad es un grave problema, no solamente porque no puedes guardar tu progreso, sino también porque no puedes jugar los últimos niveles de esta 2.11. Así que te recomiendo muchísimo que intentes este método que posiblemente te pueda llegar a funcionar. Y ahora sí chicos, vamos con el tema importante, el último tema de lo que tienes que hacer antes de actualizar a la versión 2.2 y se trata de farmear los niveles online para poder conseguir diamantes y llaves. Así es chicos, tenemos que conseguir muchísimas llaves, tenemos que conseguir muchísimos orbes, ya que creo y sinceramente no lo sé, pero esto es como que una teoría. Posiblemente necesitemos medio millón de orbes para poder estar desbloqueando toda la actualización 2.2, recuerden que van a haber 800 iconos nuevos y cada uno de estos iconos van a tener un precio, ya sea de orbes, ya sea de diamantes o de llaves. Es por eso chicos que necesitamos farmear muchísimos niveles para poder estar consiguiendo la mayor cantidad de llaves y estar disfrutando la 2.2 con la mayor cantidad de iconos posibles para que así podamos cambiar nuestro icon kit. Así que sí chicos, les recomiendo muchísimo que ahorita mismo que están los niveles hard, que no tienen la decoración de la 2.2 puedan jugarlos, ya que con la actualización 2.2 estarán usando el trigger random, estarán utilizando muchísimos triggers que nos estarán volando la cabeza. Entonces les recomiendo muchísimo que farmeen estos últimos niveles de la 2.11 y ya después podamos jugar los niveles más tranquilos en la 2.2 sin la necesidad de farmear estrellas, llaves, orbes porque ya los tenemos. Para las orbes necesitas creo que medio millón y para las llaves necesitamos más de 3.000 llaves, así que te recomiendo muchísimo que farmees lo máximo posible para que en la 2.2 no te falte ningún tipo de icono. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado estos puntos que estuve comentando en este video y si me olvidé de uno me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios para fijarlo y que así nos estemos ayudando mutuamente. Sin nada más que decir chicos, espero que les haya gustado este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y nos estaremos viendo con un próximo video. Gracias por ver chicos, adiós.